El abuso sexual contra niñas se ha convertido en una epidemia en Nicaragua, país que ocupa la tasa más alta en Latinoamérica de embarazos en niñas de 10 a 14 años. El Estado ausente no previene, no protege ni asiste correctamente a las víctimas y más bien manipula políticamente los embarazos adolescentes, catalogándolos como un milagro. Y para analizar este tema está con nosotros en el programa Lorna Norori, directora del Movimiento contra el Abuso Sexual. Muchas gracias Lorna por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes, Carlos, por este espacio. Vemos este dato lamentable que Nicaragua ocupa el primer lugar en el tema de embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Comencemos definiendo este problema. ¿Todo embarazo de una menor de edad debe ser considerado como una violación? Todo embarazo en una niña menor de 14 años se considera en este país una violación, aun cuando la niña haya dado su consentimiento. Es decir, se asume que el consentimiento de esta niña menor de 14 años no es válido y que en todo caso, aunque se haya hecho su novio, el abusador o lo que sea, pues siempre va a ser una violación. ¿Qué establece el código penal al respecto? El código, perdón, el código de la niñez al respecto. Bien, el código especifica que son niñas, niños, adolescentes hasta los 18 años. En ese sentido, la amplitud que tiene el código para reconocer el que una niña, un adolescente menor de 18 años tiene la necesidad de protección y que en todo caso, si una chavala de 16 años está embarazada, también requiere de protección especial. Es como la necesidad de poder hacer algo para garantizar que esas niñas y adolescentes, si están siendo abusadas sexualmente, tengan la garantía de acceso a la justicia, tengan la garantía de que van a poder tener una atención especializada para superar la secuela, tengan la garantía de que además van a poder continuar su vida, su desarrollo como niñas y adolescentes. Hemos visto, bueno, nosotros en este programa, tanto en esta semana, esta noche, como en Confidencial, hemos estado durante las últimas semanas publicando varias historias relacionadas al abuso infantil. Nosotros lo catalogamos como una epidemia. Hay expertos que dicen que es un grave problema de salud pública en Nicaragua. ¿Está obligado el Estado a investigar cada uno de estos casos? En cada una de las historias, y en eso yo quiero referirme a un dato específico, Carlos, y es que efectivamente esta tasa que tenemos de 10 a 14 años con el primer lugar en Latinoamérica también implica que de las valoraciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal está refiriendo que al menos 1.300 de estas niñas estaban embarazadas entre 10 y 14 años. Eso significa que efectivamente el Estado, desde todas sus instituciones, tiene responsabilidad. Para empezar, el Ministerio de Salud debe perseguir a esas 1.300 abusadores de estas niñas, lo cual no ha ocurrido. Por otro lado, es necesario que intervenga el Ministerio de la Familia para poder hacer la atención debida, como lo mandata el Código de la Niña y la Adolescencia. La gran carencia de todo esto es que no hay una política de protección. No hay establecido en el Estado nicaragüense, aun cuando contemos con el Código de la Niña, es algo que defina cómo es que se va a proteger a las niñas y a los adolescentes que son embarazadas a partir del abuso sexual. Entonces, verdaderamente las instituciones no solamente no están haciendo nada para protegerlas, que ya es grave, sino que están también lesionando los derechos de estas niñas y estas adolescentes cuando, como nos decían en una entrevista con el Ministerio de la Familia, tienen un protocolo de atención para convencer a una niña de 10, 11, 12, 13 años de que tiene que aceptar su maternidad. Pero además vemos de parte de las mayores autoridades del país el hecho de que se ha manipulado esta situación. Es decir, vemos a la vicepresidenta de la República a través de todo su aparato de medios de comunicación decir que el embarazo de una niña o de un adolescente es un milagro e incluso premiarla. Estuvo el caso, por ejemplo, de Erika, esta niña que la radio ya presentó fotos de ella en la que el Estado le regaló un colchón y una canasta básica por la gran panza. Es decir, era una niña de 15 años embarazada. El Estado está premiando los embarazos adolescentes. Es gravísimo porque además de eso aquí hubo la confesión del abusador, que es la pareja de esta niña. Si a mí me preguntan qué pasa para que esta niña de 15 años acepte que tiene una pareja de hecho y que su embarazo es normal porque tiene una pareja, se llama en términos psicológicos nada más acomodo. Y el acomodo es aquello en donde yo ya no tengo nada que hacer más que aceptar lo que estoy viviendo. Y lo veo con normalidad, ¿verdad? Pero además de eso, este hombre que está conviviendo con esta muchacha dijo, yo estoy con ella desde los 13 años. Él está confesando una violación. Y el padre, por otro lado, dice, en vez de que ella ande en la calle, yo acepté que este muchacho, que es serio y trabajador, esté con ella. Entonces el padre está confesando también que es cómplice de que su hija viva el abuso sexual que vive. Pero eso no se dijo en ninguna parte, no se obvió totalmente que además está la prueba del embarazo y la maternidad de esta muchacha. ¿Y qué consecuencias tiene que del poder político se manipule esta situación, se manipulen los embarazos adolescentes? Eso es lo más grave, ¿verdad? Esa es la parte más grave porque entonces estamos viendo cómo se invisibiliza la realidad, cómo se deja en total desprotección a las niñas y las adolescentes, cómo la problemática se sigue profundizando a partir de esto, cómo nos estamos encontrando ahora en un recorrido por diferentes departamentos del país en donde nos dicen que hay cada vez más embarazos de niñas, en donde cuando hablamos con la población estamos viendo cómo se observa la naturalización del problema. Es decir, es natural que una niña de 11 años esté embarazada. ¿Y por qué crees, vos que has analizado mucho la situación, que has conocido bastantes casos relacionados a niñas y adolescentes que han resultado embarazadas, ¿por qué como sociedad lo normalizamos, lo vemos natural? ¿Por qué no nos indigna? En primer lugar, tiene que ver con los mitos que hay, ¿verdad? Los mitos en términos de que ser mujer es haber nacido ya predispuesta para la maternidad. Ese es un mito absurdo en realidad porque obviamente le marca una obligatoriedad a las mujeres para ser madre, pero además de eso, si una niña está embarazada, entonces no solamente lo debe asumir como normal o natural, sino que tiene que ser, como lo dice la señora primera dama, pues es un milagro de Dios. Cuando además lo está diciendo alguien que se asume como una autoridad en este país, es todavía mucho más grave, porque lo que le está diciendo a la población es que tiene que asumirlo con esa normalidad, con esa naturalidad. Debemos tener mucho cuidado con esos mensajes que le damos a la población, en donde le decimos, está bien entonces que las niñas salgan embarazadas, a los 11, 12, 13, 14 años. En el 2015 ella dijo que ya todas las niñas y las adolescentes embarazadas podían ir a los colegios. Ahorita nosotras nos damos cuenta, en el recorrido que hemos hecho por todo el país, que los colegios no están admitiendo niñas ni adolescentes embarazadas, y que en todo caso, no creo que sea la dirección del colegio quien está negándole el acceso a las niñas. Parece que públicamente se dice una cosa y por otro lado se hace otra. Pero igual, de cualquier manera, no es adecuado que nada más se diga que ya pueden ir al colegio, cuando en realidad las niñas van a vivir discriminación en el colegio. Porque las otras mamas van a decir, mi hija no vuelve a ir a clase mientras esté esta porque me la va a contagiar. ¿Y cuál es el papel del Estado en estos casos? Es decir, ya cuando una niña que fue obligada, bueno, después de sufrir una violación y fue obligada a parir y se convirtió en madre, ¿se terminó su vida? ¿Ya no puede acceder a la escuela? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es la obligación del Estado? Las responsabilidades del Estado tienen que ver en el aspecto social y en el aspecto jurídico. En el aspecto jurídico, obviamente, tiene que ver con el acceso a la justicia. Hay un marco jurídico que debe ser aplicado para que el abusador sea penalizado. En segundo lugar, en el aspecto social es importante que las instituciones se hagan cargo. A partir de una política de protección, el Estado tiene la obligación de definir una política de protección especial para estas niñas. Lo tiene mandatado por el Código de las Niñas y la Adolescencia. En todo caso, esta política no está escrita. Y tiene que haber un protocolo de actuación que esté basado en el respeto y la integridad de los derechos humanos de estas niñas. No puede ser que se siga asumiendo desde las instituciones la naturalización de la maternidad, porque las funcionarias del MINSA, las psicólogas del MINSA y del Ministerio de la Familia, dicen que su protocolo está orientado a convencer a la niña de que ella tiene que aceptar esa maternidad. Y nosotras lo que estamos planteando es el embarazo y la maternidad impuesta en una niña de 10 a 14 años es parte de la secuela traumática del abuso sexual. Entonces es perverso que las instituciones del Estado le estén diciendo a las niñas que tienen que aceptar como normal la secuela traumática que están presentando. Hace 10 años que en Nicaragua, hace más de 10 años que en Nicaragua se penalizó el aborto terapéutico. ¿Qué impacto ha tenido esa penalización en esta realidad del país? Es decir, en un país donde se ha naturalizado el abuso contra niñas. Fíjate que hay un dato interesante que tiene que ver con la mortalidad materna, por ejemplo, y es que se incrementó a partir de esto la ocurrencia de suicidios en adolescentes embarazadas. O sea, como mortalidad materna, ese dato no está debidamente registrado porque ni siquiera se anotaron las causas de los suicidios de estas adolescentes. Entonces estas chavalas, y estaban embarazadas, no se sabe si se suicidaron como parte de la secuela traumática del abuso sexual vivido o si se suicidaron buscando una alternativa para terminar con el embarazo. No se sabe si se suicidaron porque estaban sintiendo que ya tenían el embarazo y no tenían salida. Pero por otro lado, obviamente, las condiciones en que se produce el aborto inseguro también es algo que se está incrementando. El hecho también de que hayan ahora la naturalización del embarazo en niñas esté llevando, obviamente, a que tengamos esta tasa que va creciendo cada día más de niñas de 10 a 14 años que están embarazadas. Entonces, realmente, esto más preocupante en tanto, entonces, al no tener la alternativa de una interrupción de un embarazo que además no quieren, estamos viendo cómo se incrementa el número de niñas que están siendo embarazadas. ¿Qué opciones le quedan a las niñas en Nicaragua que sufren violencia sexual y producto de la violencia sexual resultan embarazadas? Todas las alternativas que tienen en este momento son negativas. Son negativas en tanto, hay tantos mitos alrededor del cuerpo, la sexualidad, la culpabilización que se hace de ellas por el abuso vivido muchas veces o por el embarazo mismo, por un lado. Pero por otro lado, es negativo en tanto, en el colegio son rechazadas, discriminadas y las opciones que les ofrecen son las de las escuelas nocturnas o las escuelas dominicales o de fin de semana. Eso en los lugares donde hay, pero yo he estado allá en Mazatepe, en comunidades de Mazatepe y ahí no hay escuelas nocturnas. Entonces, estas niñas se quedan sin alternativa de escuela. Pero por otro lado, yo me pregunto qué hace en Managua una niña de 11 años, tan solo por estar embarazada o haber parido, qué hace una niña de 10, 11 años en un colegio nocturno o en un colegio de fin de semana cuando ahí van solo personas adultas. Y por otro lado, la otra opción es que no tengan educación del todo. Las oportunidades de desarrollo son extremadamente limitadas. Las expectativas de futuro no existen para ellas. Es triste ver como una niña a los 12 años dice, con un niño en brazos, que yo ahora tengo que ver para trabajar por ella, que yo ahora también tengo que ver para que a ella no le pase lo que a mí y que ahora yo tengo que ver para cuidarla bien y que entonces ella crezca sana. O sea, es una niña de 12 años. ¿Qué pasa con una niña expresándose de esta manera? ¿Qué hora piensa en ella? Y si yo recuerdo mis 12 años, ¿cómo los viví? Los viví como niña. No podía estar pensando en otro niño, en otra niña, ¿verdad? Para criar. Entonces es como quedarse sin vida. Es eso prácticamente. Es como quedarse sin vida. Y es un círculo que la sociedad debería comenzar a romper. Muchas gracias, Lorna, por acompañarnos hoy en el programa. Ustedes pueden consultar los reportajes La epidemia sexual contra las niñas en Nicaragua y el doble crimen contra las mujeres en confidencial.com.ni. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.